También está el Cristo de Mayo, que nos protegería de los terremotos y que es visitado por los fieles para pedir protección en estos días. Yo estaba con mi hija acá y en la tarde sentimos el temblor de a poco y de repente de mí nos sacó de un fuerte y eso parecía una jalea. De verdad, ¿sabes qué? Mi hija de hecho me dijo, papi, tocan las campanas en la tarde. Yo le dije que no, porque era producto del temblor. Tétricas sonaban las campanas de la iglesia San Saturnino de la comuna de Santiago el día del temblor 6.9. Pero se movía de una manera que pensé que se podía haber venido. ¿Usted sabe quién es San Saturnino? No tengo la menor idea. No sabe. No, será una persona que trabaja yo creo. Dice que es el patrono de los terremotos. Pero debe ser así porque esa iglesia está harto vieja y todavía no se cae. Vamos a ir a la capilla provisoria, que es donde desde el año 2010 se están celebrando las misas. Porque paradojalmente esta iglesia que permanece clausurada desde el terremoto del 2010 es el templo del patrono de los terremotos. Después de un terremoto, el de 1575, necesitábamos contar con un santo telúrico de manera oficial. Entonces el cabildo eclesiástico convoca a todas las iglesias a poner el nombre de sus santos, los que se adoraban en sus iglesias, en una ollita de plata. Viene un niño, una mano inocente y saca un papel, digamos, y se escoge a San Saturnino como el patrono oficial de los terremotos en Chile. Santiago de Chile se puso bajo la tutela de San Saturnino como protector de temblores y terremotos. Esa es la idea. El que cuida todas las casas menos las suyas. Tal cual, el que cuida todas las casas menos las suyas, como acabamos de ver el templo, nuestro ha estado cerrado incluso en los dos últimos terremotos. En el 85 se cerró el templo por daño y en el 2010 y sigue hasta el día de hoy. Pero hace cuatro siglos, los fieles, al ver que los temblores y terremotos no terminaban, dejaron la fe en el real patrono y bautizaron a otra imagen sagrada como el protector de los terremotos, la que se ubica en la iglesia San Agustín, en el centro de Santiago. Entonces la gente, muy supersticiosa, muy creyente también, no podía entender que el santo no pudiera proteger su propia casa. ¿Qué pasó? En 1647 viene uno de los terremotos más grandes en la ciudad de Santiago, el día 13 de mayo, y uno de sus sobrevivientes fue el Cristo de la Agonía, que es el nombre oficial de quien pasa a llamarse el Cristo de Mayo. Aquel Cristo, ¿verdad?, único en el mundo que tiene su corona de espinas en el cuello. El movimiento sísmico tuvo tal intensidad que hizo que esta corona cayese en su cuello. Por algo se le cayó la cruz y se le resbaló a su cuello, es muy milagroso, limpia el alma. Mucho lo lleva la gente, esta es la estampita chica, bueno, a las grandes se me terminaron, pero igual la gente lo lleva. Aparte que la gente viene como más como un mito, como realidad, por el tema también de la quintrala, de los terremotos, de su corona en el cuello. Entonces la gente pregunta, ¿y la corona? Bueno, hasta ayer estaba ahí la corona, no sé hoy día dónde estará su corona, pero más por eso viene la gente, pero igual viene mucho devoto a ver al Señor de Mayo. Mitos también, ¿verdad?, que dicen que cuando un par de señoras pías bastante religiosas quisieron poner la corona de espinas sobre la cabeza del Cristo de Mayo, tembló. Por lo tanto, no se puede tocar, porque eso nos va a recordar lo que ocurrió ese 13 de mayo. Y no se toca. No se toca, no se toca. Afortunadamente, entonces, tenemos dos santos de los terremotos y Chile sí que lo necesita.